Hola hermosas, bienvenidas una vez más a mi canal, en esta ocasión les mostraré outfits en color verde, espero les guste. El color verde combina perfectamente bien con el color amarillo, naranja, blanco, beige, rosa y rojo. Se pueden encontrar accesorios, bolsos, zapatos y todo tipo de prendas para ocasiones elegantes o casuales en color verde. Puedes optar por una blusa entallada en color amarillo, un pantalón formal en color verde y unos tacones con punta en color beige. Para completar el outfit puedes agregar accesorios en color plateado y un bolso en color magenta. Estos son algunos de los outfits que están en tendencia para que puedan inspirarse a la hora de armar el suyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!